La justicia, Victoria, está paralizada. ¿Por qué? 45.000 funcionarios de justicia están llamados a una huelga indefinida desde hoy. Exigen una subida salarial de entre 350 y 430 euros al mes, negociar la mayor carga de trabajo que dicen que tienen y un reajuste de plantilla. Dicen que son el 93% de la plantilla judicial y quienes hacen la mayor parte del trabajo de los juzgados. Según los sindicatos, la cerrazón del gobierno ya ha dejado 500.000 juicios suspendidos y más de 30 millones de actuaciones judiciales paralizadas.